¡Ay, mi hija! 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 ¡Ay, Paisanito! ¡Justo venía a pagar! ¿Y se acuerda de esta canción? ¿Pero cómo me voy a olvidar, pues? Si mi mamacha me la cantaba todas las mañanas. ¡Y bailamos! ¡Bailamos, sí! Don Giri las canciones de su tierra. Que no se pase, pues. Mi cumpleaños no es el suyo, ¿no? ¡Uy, estoy botando una chela! ¡A la vaina, querón! ¡Me rica salsa! ¡Pero dile que cambie, pues! ¡Vigila, vigila! ¡Dile a un Gil que cambie esa canción! ¡Ese viejo su canción es Saldina! ¿Dónde está? ¡Ay! 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 Mi cara, yo no molesten, ¿no ven que estoy bailando? ¡Gilberto! ¿Nelicit? ¿Qué haces bailando con esta? No, nada, me... Recordando nuestras raíces, pues. Recordando nuestras raíces, ¿no? ¡Viojo mañón! ¡Oh, ya! ¿Tú crees que yo no me doy cuenta? ¿De qué estás hablando, Nelicita? ¿Qué me haces? ¡Pero si yo no he hecho nada! ¡Perdé, tranquila! Disculpen. He venido a traerles un recado de la señora Francesca. Ella pide que se lleven a su familiar. ¿Qué familiar? ¿Qué va a hacer, pues? Seguramente la vanes. Es la única que no está aquí. Dígale a la señora Francesca que se la regalamos. ¡Cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Ya! Dígale a la Francesca que yo no recibo órdenes de nadie. ¿Entendiste? ¡De nadie! Está bien, señora. Buenas tardes. Buenas. ¿Por qué me haces esto, Gilberto? ¿Por qué eres tan mal hombre conmigo? ¡Míralo, se me está subiendo! ¡Pero por qué! ¡Ay, Gilberto! ¿Por qué? ¡Ay, Gilberto! ¡Ay, Gilberto!